Rincón de Tamayo Se llama el poblado De ahí mérito es Rosita Hoy la ando buscando Pa' ver si le robo Otro beso a su boquita No vaya a pensarse Que la ando rondando Nomás pa' pasar el rato Si nos comprendemos La saco de blanco Como se usa en Guanajuato Rosita de ese jardín De ese jardín florido Quiero ser tu jardinero Ya supe que no has tenido Rosita de ese jardín No me tenga desconfianza Un día he de sentar cabeza Y en ti tengo mi esperanza Rincón de Tamayo Pueblito vecino De la luz y la cañada Cuéntenle a Rosita Que allá en mi juliantla La quiero ver trasplantada No vaya a pensarse No vaya a pensarse Que la ando rondando Porque vacilar la quiero Si nos comprendemos La saco de blanco También se usa Así el guerrero Rosita de ese jardín De ese jardín florido Quiero ser tu jardinero Ya supe que no has tenido Rosita de ese jardín No me tenga desconfianza Un día he de sentar cabeza Y en ti tengo mi esperanza Es радar Un día he de sentarme Quiero ser tu jardín